Hoy en ADN Taroncha tengo el gusto de charlar con un amigo, con un jugador de raza, de carácter, que estuvo dos temporadas y media con nosotros, que fue campeón de la UBLEP, que jugó esa primera Euroliga del equipo y que por culpa de las lesiones no llegó a rendir como se esperaba, pero que aún así dejó marcado su carácter aquí en la fonteta. Hoy en ADN Taroncha, Sandro Abio. Hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo perfecto. Un saludo a todos. ¿Todo bien? Oye, es un placer estar hoy contigo y charlar de aquella época tan buena, porque la verdad que siempre hablar con un amigo es un placer contigo, gracias a Dios. He tenido contacto después de que nuestros caminos se separaran aquí en Valencia y cuando dejamos de jugar. Y bueno, lo que hoy quiero es que nos cuentes un poco cómo fue tu época en Valencia, cómo viviste un poco la transición de la gente nacional con un equipo como Miki, a luego cómo fue ganar la Copa UBLEP. Y sobre todo lo que me gustaría empezar es preguntándote cómo fue tu llegada aquí en Valencia, porque llegas a falta de dos meses para que acabara la competición en el año 2001, la temporada 2000-2001, no pudiendo jugar Europa y siendo un fichaje de renombre para Valencia. Tú que venías de un equipo como la Kinder, ¿no? Un equipazo de Europa, siendo el capitán, has sido uno de los grandes del baloncesto italiano, una figura, y recalas en Valencia, ¿por qué? ¿Por qué te decides por venir aquí? Bueno, vale, Víctor. Para mí, el sumismo, estoy muy contento de hablar contigo, con vosotros, y con el baloncesto de Valencia. Bueno, ha sido una cosa improvisa, ¿no? Porque han pasado problemas en la temporada que nadie, ni tampoco, pensaba en el principio de la temporada 2001-2002, porque, como has dicho, estuve el capitán del equipo, el año, la temporada precedente, hemos hecho el Grand Slam, ¿no? Hemos ganado todo en el 2001, y entonces no imaginaba que podía pasar algo. Y después, después de tres o cuatro meses de problemas, al final hemos decidido de cortar la situación y había tenido ya contactos con Luis Casimiro y los directivos del tiempo, ¿no? De Valencia, del club. Entonces, he llamado y he hablado con ellos para la situación. Tampoco, vosotros tenéis problemas con Dante Calabria, una lesión del tobillo o algo así. Las dos cosas se sumaron bien y al final he tenido la oportunidad de venir a Valencia y pasar un periodo muy bueno y tengo buenísimos recuerdos de este periodo. Para nosotros fue muy sorprendente que tuviéramos un fichaje como tú. Para mí particularmente fue sorprendente porque, recuerdo cuando te presentaron en el vestuario, yo sabía quién eras y cuando vi que te fichaban, que te fichaban en mi posición y que pensé otra vez, joder, ya me he cargado un americano, me tengo que cargar un italiano que todavía es más duro y mejor que el otro. Pero no fue así. Al final yo creo que nos compaginamos muy bien en la misma posición y sobre todo lo que siempre admiraba de ti es un poco ese carácter competitivo y ese carácter que imprimías tanto en los entrenamientos como en la cancha, ¿no? Yo creo que al final de esa temporada, pues bueno, dio para conocernos y la temporada siguiente que es cuando jugamos esa Copa... Uy, se me ha ido la Copa Sabota. La ULEP Cup. La ULEP Cup que pudimos jugar y ganar, ¿no? Fue un momento complicado. Pero es verdad que tu etapa en Valencia ha sido realmente difícil por las lesiones, ¿no? Porque, desgraciadamente, no has podido tener una continuidad como nos hubiera gustado tanto a ti seguramente como al equipo. Seguro, sí. Las lesiones... Seguro la Copa del Rey en Valencia al tendón de Aquiles ha sido bastante pesada. Me encontraba en un buenísimo periodo físico antes y cuando me he ido con la selección para tres partidos de cualificación al europeo, a la vuelta tenía este problema al talón de Aquiles y después siempre peor, siempre peor una inflamación, no sé si he dicho de forma correcta, que no se iba. Y al final hemos hecho algunos tratamientos, hemos hecho un tentativo de vendaje y todo. Y intenté utilizar zapatillos distintos, intenté tantísimas formas de mejorar. Pero al final nada, y en el partido jugando uno contra uno en frente a Gran Canaria, yo creo. Sí, fue la Copa del Rey, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, en Valencia. La Copa del Rey-Valencia. Contra Gran Canaria y me se rompió el tendón y desde ahí pasé un periodo malo porque cuando a la vuelta, después la pretemporada que salió bastante bien el primer partido, jugamos en Lleida, un amistoso, un torneo, y me se salió el hombro. Sí, cuando volviste. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Nada. Como se dice, mala suerte, no sé qué, algo así, otro tiempo parado, todo. Pero lo que recuerdo mucho mejor del periodo pasado con el Club de Valencia, en Valencia, con vosotros, contigo, ha sido todos los que hay, todos los que he encontrado, todas las personas que encontré en este periodo que me ayudaron a inserirme, a entrar, no sé cómo se dice, a untarme a los demás. Sí, a integrarte, a integrarte a los eventos de lo que es el equipo, la ciudad y todo. A integrarme en un nuevo mundo y me encontré fenomenal por esa razón, porque había gente muy buena. Ahora tú me dices, sí, has llegado tú, otro jugador en mi posición, y todo eso. Además, yo no recuerdo un gran problema contigo, con los... No. De, ¿cómo se dice? Para integrarse, para jugar juntos. Yo me quedé el jugador que era antes, ¿no? Y tú también estabas, tenías mucha... El DNA, más o menos, es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y hemos conseguido llegar a la final de la CB, hemos conseguido de ganar la ULEC Cup, hemos conseguido de entrar en la Oliga, de Luis Casimiro como entrenador, a Paco Olmos, toda la gente que giraba en la Fonteta. Ha sido un periodo que está aquí, ¿eh? Se quedó aquí. Para nosotros, yo siempre cuento una anécdota, es verdad que al final tú y yo en nuestro ADN llevamos el ser competitivos y el pelearnos, y siempre cuento lo mismo, ¿no? Con Sandro éramos capaces de matarnos literal en un entrenamiento, acabar el entrenamiento e irnos a cenar juntos sin ningún tipo de problema y ser amigos. Y el que ha vivido con nosotros esa época sabe que es así, que éramos capaces de matarnos tú en un equipo y yo en el otro cuando éramos en los entrenamientos, de jugar en la misma posición, de intentar al máximo pelear y luego acabar el entrenamiento, ir a los vestuarios y ser uno de los mejores amigos. Porque, de hecho, gracias a Dios somos amigos, hemos estado veraneando juntos, tengo muchas anécdotas porque ahí donde te ve la gente, a ti te delgadito, tú realmente comes, pero comías muchísimo. Muchísimo. Se llamaba Giotone, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese...? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Pero, bueno, es lo que había que pasar, en el sentido de lo que tenía que ser, porque yo recuerdo el periodo en Boloña, en la Virtus, para ganar, llegar más alto que un equipo, en un club puede, un jugador también, un grupo de personas, hay que luchar, luchar, porque el entrenamiento con grandes dificultades, con gran cactiveria, un entrenamiento de verdad, verdadero, competitivo, es lo que va a pasar en la cancha después, cuando tú vas a enfrentar al Barcelona, Real Madrid, el Málaga, el Tao, Vitoria, y todos los equipos mejor en este periodo, ¿no? Y te acostumbra a una guerra. Sí, sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Para eso íbamos muy preparados por aquel entonces, ¿no? Coincidiste... Hay veces que se iba... Un poco de mano. Pero bueno, es divertido también, los recuerdos y todo, pero todo se ha servido para algo. Sí, nos ha servido, sí. Yo creo que... Nos ha servido para algo. Coincidimos en uno de los mejores equipos de la historia del club y que no solo era a nivel de jugadores, sino yo creo que era a nivel de competitividad, ¿no? De carácter. Coincidimos en pista, en entrenamientos, Abio, Luengo, Tomásevich, Oberto, Paraíso, todos con gente de carácter, de morder. Y yo creo que eso fue, aparte indudablemente, la calidad de los jugadores y del equipo, eso fue realmente lo que nos llevó ese año fantástico a ganar la ULEP y a ser finalistas de la Liga. ¿Cómo viviste ese año realmente? Porque fue un poco el despegar, a pesar de la lesión, un poco el despegar del club, ¿no? A nivel europeo, ya que el año siguiente jugábamos la Euroliga. Bueno, ha sido una pasada para acá. Para mí, volver a jugar la Euroliga otra vez, porque había llegado a Boloña y llegado a Valencia pocas semanas antes de la final de la Euroliga, que se jugó este año, y ya mi club estaba cualificado. Yo me he ido tres semanas antes o algo así. Y volver así a la posibilidad de jugar la Euroliga para mí ha sido increíble. Recuerdo los partidos, por ejemplo, en Valencia contra la Benetton de Treviso, ¿no? El primer partido. Encuentré a Héctor Emessina, que ha sido mi entrenador en Boloña con la selección italiana. Muchos recuerdos. Al final, va a volver todos atrás, ¿no? Y bueno, ha sido un momento. Y ganamos bien en Valencia, recuerdo, contra la Benetton. Sí, sí. Un partido, fue el primer partido de Euroliga, se jugaba en la Fonteta con la Benetton, de Garbajosa, de Tore Emessina, un equipazo, un equipazo. Y ganamos, creo que además ganamos de 16 o 18 puntos. Sí, mucho, mucho, muchísimo. Un partido bastante bueno. Bueno, Sandro, recuperamos un poco la conexión, que hemos tenido un poquillo de problemillas con la banda ancha. Y estábamos un poco con aquel año de Euroliga, en el que además coincidiste otra vez con Antoine, con Rigodó. Ya fuiste campeón con él, con la Kinder de Bologna, y volvías otra vez a coincidir en Valencia. ¿Te sorprendió un poco su fichaje y por qué se decidió por Valencia? No, no me sorprendió, porque hemos hablado antes que él iba a fichar con nosotros y me preguntaba algo del club y yo he dicho, me encontré fenomenal, ¿no? Había una gran gana, había una gran gana de ir arriba, de llegar al baloncesto de top y después él llegó el año siguiente y ha sido un fichaje importante para nosotros, para la su calidad como persona, como jugador y como experiencia. Y creo, visto que se quedó en Valencia y ahora mismo se queda ahí, para él ha sido una scelta, un acierto importante. Sí, sí, sí. Fue un año además bastante bueno jugar por primera vez la Euroliga y recuerdas además que nosotros hacíamos viajes en charter sobre todo en el famoso Mosquito, ¿no? Que tanto te gustaba, tanto te gustaba viajar. Más a Nacho, ¿eh? A Nacho le gustaba un montón el Mosquito. Madre mía. Tengo un recuerdo. También a Federico Camerix, a Sancho. A Camerix también, sí, sí. Le gustaba muchísimo. Qué tiempos, qué tiempos. Ah, cuando había un poquito de viento. Había, ¿cómo se llama? Temporal y... Temporal, sí, sí. Temporal. Disastre. Era fantástico. Tormentas de lluvia. Lo que no sé es cómo podíamos ganar partidos después de bajar así. Pero bueno. Bueno, Sandro, también aquí has dejado mucha huella en los aficionados por tu carácter, por tu forma de jugar, por todo lo que dabas en la pista. Pero sin duda alguna de lo que más se acuerdan los aficionados de ti fue de un triple que metiste desde más de medio campo. Si me permites, voy a recordar aquella anécdota. Era un partido contra Caja San Fernando que daba un minuto 0-2, 0-3 para el final de la primera parte y tiempo muerto porque pide Paco Olmos. Hace la jugada y tú, ni corto ni perezoso, después del saque de fondo nuestro, levantas la cabeza y pensando que quedaban 0-2 y no 1-0-2, lanzas un triple desde más allá de medio campo y la cuelas. El equipo fue como ¿qué haces, Sandro? El pabellón es muy desdío y luego fuiste como los toreros, saliste a hombros. ¿Cómo te entendiste? Porque es cierto que una vez te diste cuenta de que da un minuto tu cara cambió. Ah, seguro. Bueno, ha sido un tiro desde el tiro libre, desde el tiro libre a la otra cancha, ¿no? Como has dicho, después del minuto muerto había la convicción que faltaba poco, ¿no? y con él la pelota y tiré. Y bueno, he pedido perdón, ¿eh? La pelota entró y recuerdo que hicieron, no sé, un programa en la televisión, yo creo Fermín o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que lo tengo aún también donde hay esta pelota que se viaja en el espacio, ¿no? Sí, bien. Se va arriba, pasa la luna y se va, se pasa, increíble, ¿no? Como se... La gente canadera, la base de la NASA, de la NASA en América. Sí, bien. No, ahí, sí, los... El tabelón arriba, la... Sí, el marcador. No lo vas a mirar bien desde la cancha, ¿no? Hay que mirar los que hay al lado del campo. Y había, ya he tenido una vez cuando era muy... El primer año jugaba de baloncesto en Torino, tenía 17 años y en Livorno había el tabelón el tabelón que tenía cuando a menos de un minuto se ponían números distintos y también ahí había tenido un problema que tiré antes del respecto. Imaginaba que faltaban cuatro segundos y en realidad eran cuarenta, una cosa así. Pero ahí no la metí. No, pero en Valencia sí. En Valencia sí. En Valencia la gente te recuerda por tu carácter y por esa canasta. Ya te lo digo yo. Es de Horacio. Ha sido una... Mucha suerte y estoy... Lo recuerdo muy bien. O sea, imposible olvidar esta cosa. Bueno, fueron más de tres temporadas las que estuviste aquí en Valencia y luego tu salida creo que fue de 2005-2006. Lo sé. y fuiste a Granada. Correcto. ¿Cómo fue jugar otra vez contra Valencia con la camiseta de Granada? Porque fue un poco... Para mí fue un poco raro enfrentarme a ti y no sé cómo lo venías tú ese año. Ese año ha sido un año particular porque Granada era un equipo recién salida de... Ascendido. Recién ascendido. Ascendido y el objetivo era de quedarse en la CB. hemos conseguido el resultado a uno o dos partidos del final de la temporada. Ha sido un gran éxito porque el equipo no era muy fuerte. No tenía una plantilla increíble con los nombres que has dicho tú antes. Antes hemos hablado de gente que jugaba en la Euroliga, jugaba para las selecciones de su nacional. en Granada no, pero encontré por ejemplo Andrea Pecille que era otro italiano que jugaba ahí desde varios años y me encontré muy bien. Ha sido una temporada la última en España, pero una temporada donde jugué tanto, jugué casi toda la temporada he tenido una lesión muscular a la mitad de la temporada porque en Granada el pabellón era muy frío. O sea, hacía frío increíble en el invierno y había tenido este problema para no calentarme bien en el entrenamiento de la mañana. pero bueno, ha sido una tontería, dos partidos, tres partidos perdidos, el resto todo bien y otro recuerdo de España importante para mí. porque no hemos hablado pero juraría que tú ya habías tu primera visita a la Fuente San Luis a la Fuente San Luis a la Fuente San Luis fue con la Kinder de Bolonia en unos cuartos de final de la Copa Saporta en la que nosotros jugábamos a ida y vuelta el primer partido fue en Bolonia esta vez Godó, Smodis, Abio, Danilovic bueno, un equipazo perdimos de 25 puntos y la vuelta aquí llegamos a ganarnos de 23 que al final fueron 19 pero un momento realmente que lo pasasteis mal aquí en la Fonteta. Sí, sí, creo que ha sido en el 2000 porque nosotros llegamos a la final de la Saporta la hemos perdido en Polonia se jugó, ¿no? No, no, lo hemos jugado en no recuerdo bien en Lozana yo creo que fue en Lozana en Lozana hemos perdido contra la Ecapa Atene en la final pero bueno sí, recuerdo que hemos rischiado si dice en italiano rischiado mucho en Valencia arriesgado mucho en Valencia el partido pero la cosa que recuerdo era la gran confusión la fisión muchísima gente no sé si eran 9000 personas a ver este partido y cuando el año siguiente o dos años siguiente Muñoz Luis Casimiro José Luis Martínez me llamaron nos encontramos para ver si era posible un fichaje con Valencia me recuerde ¿no? de haber jugado ha dicho seguro es un lugar donde hay posibilidad de jugar bien y de llegar a resultados porque hay un club importante hay muchísima gente apasionada para el baloncesto pasión no sé como entonces me ayudó para elegir el fichaje con Valencia ahora 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 eres entrenador ¿no? eres entrenador en Bolonia correcto no en Bolonia no aquí en en la mi región en Piemonte ah Piemonte sí 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 ahora me quedo aquí en Alba que está muy cerca de mi pueblo de origen de origen que es bra entreno joveniles y además estoy segundo entrenador con la primera con el primer equipo que es la serie B que es la tercera división italiana y peleando ¿no? y peleando peleando sí ha sido una lástima la interrupción por este virus que nos cambió la vida nos cambió la vida a todos en el mundo porque estábamos en una racha muy buena con siete ocho partidos ganados enseguida en la quinta posición de las tres en la serie B de las últimas tres temporadas la mejor había una plantilla joven con margen de mejorarse mucho y no sé qué iba a pasar pero bueno nuestra idea de llegar al playoff con una buena posición era seguro nos podía llegar conseguir y ahora como entrenador ¿cómo ves cómo ves el baloncesto actual en diferencia al que jugabas y cómo ves también desde tu visión como entrenador y exjugador todo lo que está pasando aquí en Valencia me gustaría saber un poco esas dos vertientes para conocer tu opinión bueno el baloncesto cambia cambia siempre hay mejoramientos sobre todo a nivel físico y atlético y más velocidad más 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 juego de velocidad y esto es lo que cambió mucho técnicamente los jugadores que tienen capacidad técnica siempre al final van siguiendo son importantes y he visto que en los últimos 10 años Valencia conseguió grandísimos resultados a nivel nacional pero también a nivel de Europa habéis tenido llegado a finales conseguido trofeos es lo que el presidente a su tiempo todos los que trabajaban por el club quisieran cuando pasé por ahí o antes cuando empezó todo y al final son éxitos son éxitos importantísimos y el baloncesto en España lo vas a identificar no solo con Real Madrid con Barcelona con Vitorio lo vas a identificar con Valencia porque llegó al tope para para mí es una cosa importante porque he dado una mano para mejorar todo y llegar arriba sin duda sin duda sin duda en nuestra época igual que antes a nosotros hubo gente también que hizo que el baloncesto en Valencia pudiera continuar pues bueno nuestro granito de arena también quedó para que hoy en día los éxitos sigan acompañándonos y sobre todo porque tenemos una figura como Juan que sigue apostando por el baloncesto correcto ha sido un placer amigo charlar contigo como todo el mundo sabe a ti te llamamos o te llaman picio picolino picio para que la gente que no lo sepa es el pájaro loco correcto italiano picio es el pájaro loco y lo dicho Sandro ha sido un placer me alegra verte verte bien verte con con salud y ya sabes que aquí en Valencia te esperamos con los brazos abiertos y sobre todo en mi casa ya sabes que cuando quieras aquí tienes una habitación vale gracias y le digo la verdad en Valencia escucho las personas que trabajan en el mundo del baloncesto italiano es un punto de diferimento no sé cómo se dice porque se habla muchísimo de la alquería que hay que hay por ahí que es un proyecto muy muy grande construido en poquísimo tiempo con muchísima calidad por las canteras por todo lo que hay en el sistema del mundo del conceso de Valencia y entonces hay entrenadores hay personas que hablan de esto tú has jugando en Valencia que me cuentas de esto seguro que una gran cosa después veo vosotros con los veteranos que entrenáis ahí en las canchas de Víctor Luengo en las canchas de Nacho que correcto de todo porque vas a enviar fotos y todo son cosas que se quedan ahí en la memoria son importantes bueno tuvimos la suerte este verano de coincidir en un torneo de veteranos ahora que lo has dicho en Francia donde pudimos hacernos una foto Antoine tú y yo y fue gratificante volver a vernos y sobre todo en una en una cancha de baloncesto te esperamos aquí en Valencia y espero verte pronto muy bien en italiano hay una frase que todo se irá bien todo irá bien esperamos bien que toda la vida vaya a volver lo mejor posible gracias Andro hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chao